Vamos con otro de los asuntos que comentábamos al arranque. Ha caído la primera plataforma de criptomonedas en nuestro país, por esto que llaman criptoinvierno, el desplome fuerte de las criptomonedas. Es esa plataforma Together en la que se habrían quedado atrapados 100.000 inversores a los que ahora les exigen que paguen 20 euros si quieren recuperar su dinero, según a su fin. Pues saludamos ya a Patricia Suárez, la presidenta de esa asociación de usuarios financieros a su fin. Patricia, esto nos lo esperábamos, ¿qué pueden hacer esos 100.000 inversores que ven ahora mismo que no pueden sacar directamente su dinero? Que ya sabemos que en las criptomonedas nunca es tan fácil. Pues mira, si nos lo esperábamos o no, digamos que en el mundillo se sabía que había cambios en el personal de Together y que eso podía apuntar a que hubiese dificultades, pero no esperábamos que la plataforma dijera directamente que no iba a dar más servicio. Ahora estamos un poco a la espera. Tenemos distintas quejas. Hay usuarios que sí que pueden entrar a su aplicación y pueden ver lo que tienen, pero hay otros que no. Nosotros en AsusFib tenemos una cuenta de usuario porque seguíamos haciendo un mystery shopping y no podemos entrar. Así que no sabemos, estamos todos un poco en una situación de incertidumbre. Nos piden 20 euros que directamente los están, digamos, imponiendo. Para nosotros esto ya roza la ilegalidad, tenemos que estudiarlo, pero directamente no se puede decir a la gente que tiene que pagar 20 euros por los servicios que gratuitamente se les han prestado en los últimos años, pero que es que ahora nos cuestan 20 euros porque tenemos que cerrar. Esto carece de toda lógica y aquí sí que nos van a encontrar de frente. Y luego el problema más grande sobre todo es la gente que tenga ahorros. Para la gente que tenga ahorros, si la plataforma no ha quebrado, que esperemos que no, esto es algo que no sabemos realmente, los que tengan allí sus criptomonedas podrán convertirlas a euros o bien llevárselas a otra exchange. Si ha quebrado, entonces ya tendremos una dificultad mayor porque se abrirá un proceso de concurso de acreedores y tendremos que ir a ese concurso a intentar rescatar el máximo posible. Patricia, muchísimas gracias por ese adelanto. Vamos a estar muy pendientes y os vamos consultando cómo evoluciona todo este asunto. Millón de gracias. Gracias a ti, Ima. Un abrazo fuerte.